Se aleja el miedo en un sufriar Se enciende la llama que llevas por dentro Guardada para este momento Y no puedes parar la energía que te inspira Tú sabes luchar con esfuerzo cada día Río, sol y mar Barranquilla aquí te invita a que se prenda ese fuego Que grita que viniste a ganar Que tú viniste a ganar Siente la pasión, la tela del corazón De esta competencia tú eres un ganador Escucha a la gente, el estadio tembló, vi todos los países Anderas al viento, vive el sentimiento De llegar al cielo, momento de brillar Anderas al viento, vive el sentimiento De llegar al cielo, momento de brillar Y no puedes parar la energía que te inspira Tú sabes luchar con esfuerzo cada día Río, sol y mar Barranquilla aquí te invita a que se prenda ese fuego Que grita que grita que viniste a ganar Que grita que viniste a ganar Que tú viniste a ganar Que empiece el vuelo Que empiece el fuego Que cada latido mi gente motiva Mi mente se activa cuando mi bandera se agita De lado a lado Aquí viniste a ganar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenido a tu ramo Arriba tu vez ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Siente la pasión Desde Curramba Colombia pa'l mundo Te lo dice Alana Lucía Tracónica Mollero Tato Marinto Nos fuimos